Bueno, la presidenta Bachelet recibió esta mañana en el Palacio de la Moneda a los presidentes de los partidos políticos para analizar la postura de Chile frente a la demanda de Bolivia interpuesta en La Haya. La mandataria junto al canciller Galdó Muñoz y al agente de Chile, Felipe Bulnes, expusieron la situación de nuestro país tras la demanda realizada por el gobierno de Evo Morales. Tras la cita, las autoridades se mostraron dispuestas a apoyar la gestión que llevará adelante el gobierno como una política de Estado. Ha sido una discusión, creo yo, importante, significativa. Hemos respondido a algunas de esas preguntas y comentarios y creo que se han manifestado básicamente dos puntos fundamentales. El primero, el que la respuesta jurídica de Chile a Bolivia tiene que ser una política de Estado y por lo tanto un respaldo a la posición que eventualmente asuma por decisión de la presidenta, ya sea de cuestionar la competencia de la Corte y de, fuese el caso, de hacerlo en los 90 días de manera preliminar o bien junto a la contramemoria. Esa es una decisión que los jefes de partido generalmente apoyaron de manera muy clara y luego también expresaron el deseo de que Chile tenga una política de integración económica, de integración fronteriza, de facilidades de transporte, de integración con Bolivia. En semanas donde hemos tenido muchas diferencias con el gobierno y con el Ejecutivo, en este tema hemos tenido coincidencia total. Y la UDI apoya totalmente la forma en que la presidenta y el gobierno están conduciendo el conflicto con Bolivia ante la Corte de Justicia de la Haya. Nos parece que como política de Estado todos debemos apoyarla y así la UDI lo va a hacer. Y adicionalmente a eso nos parece que la decisión que se está evaluando de impugnar la competencia de la Corte es el camino adecuado. Creemos que están los argumentos, creemos que Chile ha actuado de muy buena manera a lo largo de todos estos años y además creemos que no tenemos deuda pendiente alguna con Bolivia.